Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien A ver, a ver, a ver Veamos No subo videos hace... Ehm Voy a al canal Bueno Hace 2 semanas Hace 2 semanas que no subo videos Mirale Perdón por la tanta Espera, pero bueno Estuve muy ocupado con Asuntos personales y cosas así Por eso, y en Halloween Tuve problemas para hacer el video Así que, que iba a hacer Pero bueno, podríamos decir Que el video será Hoy, en Halloween Atrasado, adelantado Da igual Hoy jugaremos No sé si ven acá, pero este es Sunday Night Suicide O sea, el mod de Mickey Mouse Suicide Pero Es hasta la fase 3 La que, bueno, la versión nueva va más Así que Bueno Jugamos Perdón por las cosas Estoy muy ocupada entonces porque no pude filmar el video Así que, en vez de ver Fumar bien нос te lo podemos subir hoy Gedaz choses ¿Esta entra worcosa? ¿Lo puede hacer? ¿No va a rather? Es que así llegó Venga en todo Los videos Los veo siempre Y nunca Não Es que te vencie Sosteniendo una moda por 20 segundos Ah, espera. A ver, espera. Si quiere el de atrás. Mira, vamos a hacer uno de esos, ¿sabes? Así que, bueno, vamos con Mickey Mouse Zardo. Ya por favor. Acá estamos y vamos a ver la animación. Me callo para que la escuchen. Ahí está. No se me va a ocurrir. Ahí está. Muy bien. Vamos con... 3, 2, 1... Go! ¿estas que estoy llamandoucho? ¿Estas quê? Czy no? ¿Para questi colegal? ¡Vamos! La Ale desires a millones de fonderos! Dos내 nice fonderos! ¡Vamos! No se me va a ocurrir. ¡Suscríbete al canal! 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 Amor Bien Disse Májate 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 Ni loco me iba a pasar eso Dime loco Bueno, estoy jugando Perdón, este jugando Perdón, que este jugando en coso Debe ser la iOS Por eso se juegan en freeplay ¿Y si vieran abajo? Sí, hay una nueva canción Desde que se llama he Olme No sé cómo es Dime loco Májate Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 No perdes con el botplay El botplay nunca perdió Nunca, el botplay nunca pierde Top 10 cosas extrañas que pasan Alguna vez 3, 2, 1, GO! El botplay querido El botplay Enseñe La Y El botplay El botplay Es el botplay No, no, no Va, ya Tengo panas No, empecé Es en fin No No Imposible A ver Quería ver si colmó Pero en mi lo pasaba O sea No, bueno Igual ya saben como termina Así que Les quiero mostrar algo en el final Pero bueno Voy a poner el botplay y así les muestro el final Porque es muy inesperado Miren Quiero decir obviamente que Los que sean Débiles o si te riesco que Se asustan un fácil No es apto para eso Pero no te lo van a quedar Así que bueno, miren Pero si la manía Con tanta flecha No es que la manía Con tanta flecha No es que no la manía No lo puedo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se me hizo muy corta. Chicos y chicas, esto fue Sunday Night Suicide Fase 3, esa ultima cancion me traumo por completo, me va a tomar años borrar esto de mi cerebro, pero bueno eso fue Sunday Night Suicide Fase 3, eso fue por Halloween y que tengan una buena semana y nos vemos, chau.